Aprovecho también, el otro día lo dije en un video, pero aprovecho de decirlo nuevamente de verdad muchas gracias por el cariño que han entregado, que ha sido sorprendente o sea, uno trabaja en esto y entiende que hay una visión pública en la cual se generan cosas pero no esperaba la recepción, más bien dicho la entrega de cariño, la devulsión de cariño que ustedes me han dado no lo esperaba para nada, me sorprendió y me hace de alguna manera sentir una suerte de responsabilidad de vuelta de hacer mi pega con otro nivel de compromiso, con un nivel de compromiso mucho más cariñoso, no sé así que confíen en que eso va a pasar, una vez sanando esta cosa va a ir todo para allá, enfocado para allá en tratar de contribuir desde esta tribuna de la manera que sea ¿Qué haces para subir el ánimo? Mira, la verdad, hoy ha sido un día, va a sonar un poco extraño, pero hoy ha sido un día especial porque me he sentido muy bien y eso me hace sentir, no sé, de hecho como que hace tanto tiempo que no me sentía bien que fue como, fue la raja sentirse bien, confío en que esté funcionando el tratamiento y que las cosas están saliendo de mejor manera pero es bacán sentirse bien, hoy día me siento bien, por eso estoy haciendo este live si no, no estaría en eso, y gracias por estar junto a mí y compartiendo ese momento ¿Ya pasaste el mal momento? No, 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 espero que sí la verdad, voy encaminándome a eso, estoy con mis sentidos y mi mente muy puesta en eso en sanar, en ir avanzando, no me atrevería a cantar victoria todavía pero voy muy encaminado en eso, muy encaminado en la idea de que las cosas estén bien y como les comentaba hace un rato, hoy me sentí bien, por fin y por eso quise hacer este live como una manera de poder compartir y expresar lo que está pasando y además, bueno, avisarle las cosas que ya les he avisado tanto